¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y como muchos de ustedes pidieron en el streaming en vivo que querían la receta de pastel azteca, lo prometido es deuda y está riquísimo. Y recuerden que los ingredientes se los voy listando conforme vamos cocinando y que la lista completa la pueden encontrar en la descripción del vídeo. Ahora sí vamos a ponernos a cocinar. Aquí tengo piernas y muslos, ya llevan media hora cocinándose con sus ajos, su apio, un pedazo de cebolla, si quieren también pueden utilizar pechuga, vamos a apagarle la lumbre y dejarlo a que se enfríe para poderlo deshebrar. En cuanto a la salsa ya puse a cocer los chiles con un pedazo de cebolla y un par de ajos pequeños porque recuerden que los chiles tardan más en cocerse. Empezamos a colocar los tomates verdes y después de unos minutos cuando ya empiezan a cambiar de color es hora de apagar la lumbre, lo que queremos es que se terminen de cocinar con el propio calor del agua, no queremos que se nos vayan a reventar porque si no la salsa se amarga. Ahora vamos a empezar a tostar los chiles poblanos para después limpiarlos y hacerlos en rajitas. Yo estoy tostando los chiles en un comal porque tengo una estufa eléctrica, si ustedes tienen una estufa de gas lo pueden hacer directamente en la lumbre. Y una vez que ya se tostaron los sacamos a sudar en una bolsita de plástico. Y una vez que ya se sudaron en la bolsa los empezamos a pelar y luego los vamos a limpiar también por dentro para que quede un chile limpio como este que está aquí y que después lo vamos a partir en rajas. Y una vez que los tomates verdes ya se enfriaron por completo ponemos todo en el vaso de la licuadora. Agregamos un poco de cilantro que ya tengo lavado, un poco del agua de la cocción de los tomates y lo licuamos. y una vez que ya quedó listo lo reservamos. Y para que esta salsa salga más sabrosa miren lo que vamos a hacer. Rayamos un poco de cebolla, prensamos unos ajos y nos vamos a la estufa. derretimos un pedazo de mantequilla, añadimos un chorrito de aceite de oliva y ahora sí, vamos a freír la cebolla que rallamos y los ajitos que prensamos. Y después de 7 minutos de estarlo moviendo constantemente, friéndolo en la mantequilla a lumbre media y que ya cambio de color la cebolla y el ajo, vamos a incorporar la salsa que acabamos de hacer en la licuadora. Sazonamos con sal, con caldo de pollo en polvo y lo dejamos a que se cocine, los veo en un rato. La salsa ha estado cocinándose a fuego medio-bajo ya por 25 minutos. Ya la probé y está, que para que les cuento, deliciosa. Vamos a apagarla y vamos a seguir con la receta. Ahora sí, ya nada más vamos a freír las tortillas para terminar de armar el pastel azteca. Freímos ligeramente las tortillas en aceite bien caliente y las sacamos a escurrir en un plato con papel absorbente. Antes de armar todo nuestro pastel azteca, vamos a ponerle un poco de sal al pollo para que no salga insípido. Se lo integramos bien. Empezamos por poner un poco de salsa en el fondo de nuestro refractario para que no se pegue el pastel. Y vamos a colocar las tortillas que ya freímos de manera que cubran todo el fondo del refractario. Le ponemos más salsa encima. Una vez que ya está cubierto con salsa, no importa el orden de las capas. Yo voy a empezar con ponerle el pollo. Las rajitas de chile poblano que hicimos hace rato. Un poco de lotitos. En mi caso estoy usando elote congelado porque es muy cómodo hacerlo así, pero ustedes también pueden hacerlo con elote que hayan cocido en casa. Le ponemos su crema. Le ponemos también queso. Tiene que ser un queso que se derrita muy bien. A mí me gusta mucho usar el queso manchego. El mexicano. Y volvemos otra vez a colocar otra capa de tortillas. Ahorita les enseño. Colocamos otra capa de tortillas. Le ponemos su salsa otra vez. Colocamos también el pollo. Y así todas las demás capas hasta terminar el platón. Y terminamos la última capa de queso. Bastante substanciosa para que salga muy sabroso. Y nos lo vamos a llevar al horno que ya lo tengo precalentándose a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Los veo en un rato. Y mientras el pastel azteca está en el horno, les platico que hoy me llegó mi placa de reconocimiento de 100 mil suscriptores. Hace cuatro meses exactamente, el 4 de septiembre, cumplimos los 100 mil. Y hoy estamos a punto de cumplir los 200 mil. Entonces esta placa, pues llegó mejor tarde que nunca. Y todo se los debo gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Han transcurrido 45 minutos. Y el pastel azteca ya está listo. Vamos a sacarlo. Miren qué rico se ve. Vamos a dejarlo enfriar tantito para poderlo partir. Vamos a partir un pedazo para que lo vean por adentro. Miren qué rico se ve. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Los espero en la próxima. Y para los que no se han suscrito, los invito a suscribirse. Y también les pido que me manden todos sus comentarios. Y les doy las gracias por todos sus deditos arriba. Y buen provecho. Mmm. Qué bárbaro. Está buenísimo. Mmm. Miren. 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 ¡Gracias!